Chabamba, porque este martes va a existir la cumbre por un mundo sin muros. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones que se están dando. Habla el expresidente de España, José Luis Zapatero. Lo escuchamos, ha llegado a Chabamba. Deberíamos de otros temas internos, ya los podemos abordar. Para usted, ¿continúan existiendo el tema de discriminación a nivel mundial? Sí, claro. Pero igual que la democracia es una lucha por la democracia permanente, la lucha contra la discriminación es una lucha permanente contra la discriminación. Siempre habrá discriminaciones, siempre habrá espacios de dominación y de injusticias. Es verdad que la humanidad ha avanzado mucho en el último siglo y en algunos casos ha avanzado en las últimas décadas, pero aún queda un largo camino para combatir una visión de dominación, una visión jerárquica, una visión de supremacía, nada igual de supremacía cultural, histórica, de raza, ideológica. Eso hay que combatir cualquier intento de supremacía y hay que construir sociedades y una visión mundial de la convivencia desde la perspectiva de la igualdad. No es más que nadie ninguna lengua, ninguna cultura, ninguna raza, ni la historia de ningún país, ningún ser humano es más que nadie. ¿Cómo se rompen estos paradigmas en esta actualidad? Con la cultura, con la cultura y la educación. Todo es rompiendo prejuicios. Después de un viaje de más de 12 horas, el ex presidente de España ya se encuentra en el país. Recordemos que su segunda visita está siendo recibida en este momento por las autoridades departamentales. Como ha podido observar, se le está también haciendo algunos regalos, algunos presentes en este momento. Se ha venido a dar la bienvenida por parte de autoridades, por ejemplo, de la asamblea departamental. Y continuamos mostrando la llegada del ex presidente José Luis Rodríguez de España que ha llegado justamente para esta cumbre que se va a realizar el 20 y el 21 del mes en curso. José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los hombres importantes que ha tenido en sus manos durante algunos años enfrentar una crisis económica muy fuerte en España, llevar adelante una España que tenía internamente muchas contradicciones económicas especialmente y que había sido una España que había recibido a migrantes de todas partes del mundo. De Sudamérica, una gran cantidad de ecuatorianos, peruanos, bolivianos, por supuesto, y claro, de Europa, lo que había sido la llegada desde el Asia de gente, de mucha gente de color. José Luis Rodríguez Zapatero supo encontrar los caminos como para ayudar a España a salir de esa crisis económica y claro, también aquello se había traducido en una crisis social interna muy fuerte de grupos que le pedían al gobierno que haga algo para cuidar a los españoles, para garantizar el trabajo de los españoles frente a la llegada de mano de obra de todas partes del mundo. José Luis Rodríguez Zapatero fue quien pudo enfrentar todo aquello en su momento. Un hombre muy interesante, tremendamente interesante y culto como muy pocos. Interesante es lo que usted dice, señor, y las noticias que nosotros tenemos para el público. Muy bien, muchísimas gracias. Interesante sería que también vayan saliendo, por favor, señores de noticias.